Sol, así se denomina la nueva marca del grupo Volkswagen para el mercado chino, una nueva firma de automóviles que pretende asentar en el país asiático algo parecido a lo que es Seat en España, pero centrada exclusivamente en la producción de vehículos eléctricos. El primer modelo de la marca, denominado E20X, es un vehículo enmarcado dentro del segmento de los subcompactos, con una carrocería de aspecto muy similar al Seat Arona. Otros rasgos de diseño compartidos con los productos del fabricante español son la parrilla, el tamaño de los logos o los pilotos traseros siguiendo las formas estrenadas en el nuevo tarraco. En el interior también hay parecidos con Seat, un ejemplo son los asientos delanteros, muy similares a los de Ibiza FR. Lo que sí es diferente es el salpicadero, que cuenta con instrumentación digital, un sistema multimedia con pantalla más grande y los últimos avances en conectividad. El nuevo Sol E20X llegará al mercado muy equipado con freno de mano eléctrico, sistema de visión 360 grados o detector de objetos en ángulo muerto. Un modelo con una mecánica completamente eléctrica que permitirá recorrer con una sola carga hasta 300 kilómetros. Su llegada al mercado chino está programada para el segundo semestre de este mismo año.